Iniciamos la visita en la plaza Vázquez de Molina, que constituye el corazón monumental de Ubedá. Aquí encontramos la Sácar Capilla del Salvador del Mundo, que es un templo panteón, construido bajo el patrocinio de Francisco de los Cobos, secretario personal de Carlos V. En su portada plateresca se representan los escudos de los Cobos y los Mendoza, por María Hurtado de Mendoza, mujer del patrocinador. La puerta principal, planteada como arco de triunfo, tiene representados en el Intra 2 una serie de dioses clásicos, Eolo, Neptuno, Vulcano, etc. El friso está decorado con escenas del Éxodo. En el segundo cuerpo aparecen referencias a los trabajos de Hércules y en el punto central un relieve de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. En el tercer cuerpo, un ventanal de medio punto rematado con un frontón triangular. El interior fue diseñado en su mayor parte por Diego de Siloé, como templo funerario, con una gran rotonda y una nave añadida, quedando la rotonda para los nobles y la nave para el pueblo. Una reja finísimamente trabajada que separa rotonda y nave es de Francisco de Villalpando, fundida en 1555. El altar mayor está presidido por un retablo de madera de Alonso Berruguete, que representaba la transfiguración. Fue quemado por los milicianos en la guerra civil y solo se conserva el Cristo central. La restauración es de Juan Luis Vasallo. La puerta de la sacristía, realizada en una esquina, es una de las soluciones arquitectónicas más atrevidas y bellas de Vandelvira. Se dice que representa la puerta del Edén. En lugar de columnas, hay cariátides con cestos de flores en la cabeza. Sobre ella está la Virgen de la Paz, proclamando la concordia entre el poder y el pueblo, personificados por un emperador y un siervo que se arrodillan a su lado. La sacristía, con arcos que dejan hornacinas para alojar las cajoneras donde se guardaban los ternos del culto, está decorada con toda clase de figuras, bustos y alegorías. El entablamiento está sostenido por cariátides, que a su vez descansan en cabezas humanas. Realizamos una visita guiada con el tren turístico, lo que nos dio una visión de lo monumental que es Úbeda. A continuación, alguna de las fotos de los lugares de la ruta, como por ejemplo, el monumento a Andrés de Vandelvira. Básilica de Santa María. Puerta de Granada. Rodeando la iglesia de San Lorenzo, llegamos a unos miradores desde donde se puede observar todo el Valle del Guadalquivir. Desde este mirador hay una vista excepcional de la Sierra Magina. ¡Gracias! 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 Palacio de Anne Ortega El primer capellán del templo fue el de Anne Ortega para que se construyó el gran palacio que hay junto a la capilla. Hoy funciona como parador de turismo. ¡Gracias! 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 Revisiónicática de la historia de las personas два a otro Nos encontramos en la antiquísima plaza del mercado, hoy llamada Plaza Primero de Mayo. Aquí hasta el siglo XV se reunía el concejo de la ciudad y los nobles. Tenían lugar el mercado, las ferias de ganado y las ejecuciones públicas. En esta misma plaza vivió el cantante Joaquín Sabina y también se encuentran las Antiguas Casas Consistoriales y la Iglesia de San Pablo. Antiguas Casas Consistoriales Edificio que tras albergar el antiguo ayuntamiento fue escuela de arte y en la actualidad está ocupado por el Conservatorio de Música. En la parte superior dos hornacinas que están ocupadas por las estatuas de San Miguel Arcángel, patrón de Úbeda y de San Juan de la Cruz. En esta plaza también se encuentra la Iglesia de San Pablo, una de las más antiguas de Úbeda, empezada a construir en el siglo XIII sobre una antigua mezquita. La mayor parte de la estructura es gótica, pero por ella han pasado muchos estilos posteriores. La portada principal es de estilo gótico y sabelino. En la zona central, la coronación de la Virgen con restos de policromía original. También podemos ver el balcón del que se veían los eventos y en la parte baja un pilar, primera fuente de agua potable en la ciudad, ubicada en la segunda mitad del siglo XVI. Tiene planta basilical con tres naves divididas por pilares a los que se le añaden medias columnas. Su cabecera poligonal sobre elevada con respecto a la nave queda cubierta con bóveda de crucería. Música Capilla del Consejo, donde se guardaba la documentación de las reuniones de la autoridad civil. Y es que en esta iglesia se reunió el Consejo hasta el siglo XV. Música Casa Mudéjar, que alberga el Museo Arqueológico. Constituye un interesante ejemplo de arquitectura doméstica de estilo Mudéjar, cuya estructura responde al modelo de casa mediterránea, con un patio central alrededor del cual se organizan cuatro galerías abiertas que dan acceso a diversas dependencias. En su patio, piezas escultóricas, fragmentos de elementos arquitectónicos y estelas funerarias de época romana procedentes de la Úbeda la Vieja, colonia salaria fundada por Augusto. En la planta baja, prehistoria, repertorio de utensilios en piedra procedentes de algunos yacimientos paleolíticos de la provincia, como Puente Mocho en Beas y la Galera en la Carolina. Aquí podemos ver parte de las maderas policromadas con lacerías mudéjares del artesonado original de la casa. La primera planta, sala 3, protohistoria, piezas de época ibérica y romana, urnas cinerarias y otras vasijas en cerámica. ¡Gracias! Monasterio de Santa Clara Monasterio de Santa Clara Es el primer convento de monjas que hubo en Úbeda, después de la reconquista. Desde 1290 se conocen documentos que hacen referencia a este convento, fundado por las franciscanas. La reina Isabel la Católica se hospedó en él en 1489, cuando se dirigía al sitio de Baza, en Granada. Palacio Anguis Medinilla Casa señorial, construida hacia 1560 por el doctor Anguis Medinilla. Con patio columnado, típico del Renacimiento. Actualmente alberga un centro de celebraciones y eventos. En él se encuentra la Concejalía de Urbanismo. Palacio de los Condes de Guadiana Palacio del siglo XVI, cuya torre fue construida en el siglo XVII, decorada con elementos del Renacimiento uvetense, como los balcones esquinados o la Galería Superior, combinados con otros de origen flamenco. Actualmente el palacio se ha convertido en un hotel de cinco estrellas, y con las obras se ha puesto al descubierto la fachada principal, que antes estaba oculta tras una tapia, cuando este edificio era antiguo convento de las Carmelitas, y cuyo patio se ha transformado en una bella plazoleta que da entrada al hotel. Por las estrechas calles de Úbeda, abandonamos la ciudad.